El día de hoy vamos a visitar los restaurantes mejor calificados de nuestra ciudad. Nos vamos a dirigir a las reseñas de Google y vamos a ver los restaurantes mejor calificados. ¿Será que en verdad son tan deliciosos? Así como lo dice aquí en Internet. ¡Vamos, chingada, madre! ¡Vamos, chingada, madre! ¡Tengo un tonto, marico, 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 marico! ¡Perro, primo! ¡Pero qué ha pasado! Entonces, ¿qué será bueno comenzar? No sé, ¿ok? ¿Vamos a la computadora, ok? Sí, pues tenemos que ver qué es lo que hay. ¡Vamos a agarrar un mariquito! ¡Vamos a agarrar una cubita buena! ¡Vamos a ir a la comida, madre! ¡Vamos, chingada, madre! ¡Vamos, madre! ¡Vamos, pues! Bueno, entonces vamos a comenzar, amigos. Lo que se me ocurre, plebe, es que vamos a sortear. Vamos a meter aquí tacos, sushi, comida china, comida mexicana, mariscos, hamburguesas. Y vamos a hacer un sorteo. Los tres tipos de comida que salga es lo que vamos a visitar. ¡Ah, ok! Entonces nos vamos a visitar todos, pues. ¿Cómo la ve usted, ya? ¡No, madre! ¡Tá! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Un boleto ya! ¡Mérate! ¡Lo gané! ¡Veguisa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mi tío es el gancho! ¡No, no! ¡Todo bien, niga! ¡Eres nuevo, loco! ¡No, está bien, está bien! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! Entonces, ya saben, nos vamos a sortear. Pero, ojo, nos vamos a dirigir aquí a la página de Google Maps. Vamos a ponerle aquí, en caso que, por ejemplo, unos tacos. Tacos. Vamos a poner los que tengan arriba de mil reseñas. ¡Qué! ¡Gato, madre! Mil reseñas de 4.5 estrellas para arriba. Parece cierto que está. Sí, porque puede que haya un restaurante de 5 estrellas, pero que tenga 3 reseñas nomás, pues. El chiste es que tenga más de mil reseñas para que digan, no, pues, o sea, más de mil personas piensan. A mí la opinión es llamarca. Llamarca. A ver, como por ejemplo, ahí le puse tacos, pues, a ver. Tacos. Mira, por ejemplo, tacos. Y de este tiene 4, este tiene 193. Mira, 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 mira. Taquería. Tacos, tacos. McToño. Tiene 1,464 reseñas, 4, pero está cerrada. Pero no, pero vamos a sortear. Son de camarón. Aquí ya tenemos, como pueden ver, los tipos de comida que vamos a elegir para este video. Vamos a agarrar tres tipos de premios. Tres participantes, así que. Tres lugares nomás. Vamos a sortearle la cuenta de 3. ¡Una, dos! ¡Jala maracan! ¿Cuándo parece? ¿Qué salió? ¡Aquí está! ¡Arrayane! 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 Salió premiada comida mexicana mariscos y comida china ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! ¡Ay no vamos! ¡Ay no vamos! Un mundo más de tu video con el compa Roberto ¿Pero a ustedes les gusta la comida china o qué? La comida china es la comida china ¡No, perro! ¡No, perro! Oiga, ¿y cómo le querían un mariquito? Un mariquito... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No está bien, entonces el primero dice que o sea, lo agarraremos como se nos antoje o... ¿Qué se le antoje primero? Pero es que el puesto comía mexicana regularmente Esa es la nociencia Yo creo que los maricos entonces ¿De atrás pa'lante? O los sorteamos también Yo digo que sí, primero los mariscos porque son más de día Marisco Marisco Ahí está, mira, chécale aquí Vamos a buscar amigos Mariscos que tengan más de 4.5 estrellas y arriba de 1.000 reseñas Como pueden ver aquí 63, 94... No va a haber roca Siento nombre, güey, no hay de más de 1.000 El que tenga más... Mira, este 700... Pero ahí está, está entre la venta Ahí estamos pendientes, ¿no? Mariscos, 7 chiles Ahí, ahí, ahí... Mira, ahí, 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 ahí Mira, ahí, 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 ahí Mira, aquí... Aquí encontramos uno Con los cuates, los cuates Mariscos... Uy, ya sé cuáles son yo esos, güey Sí, Mariscos, los cuates, dice... Tiene 1.558 reseñas, 4.5 estrellas Está en Palabra Kurimi, abierto ¡Ah, loco! Ya sé cuáles son, güey Ya sé cuáles son, güey Entonces... A ver, vamos a ver... Mira, tiene 500 y tantas fotos, güey Mira, se mira bien el evento ¡Ay, ay, ay! No, 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 es que quiere a mí Mira, loco, esto, lo que es loco Me chinga, mi camarón, loco, me chinga, loco Mira, Coquito, Coquito No, me chinga, mi camarón, loco, loco Yo no puedo comer, Coquito, no, 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 no Maricamaro, inscriueme, me chinga, loco, loco Me chinga, suma Hasta tú Pero querías mariscito, tú no No, pues que ahí tengo una javida No, pero mejor puede algo ahí que tú estés Pero está bien, güey Fue el que tiene mejores votaciones, 1500 y tantas Así que vámonos directamente a los mariscos ¡Cierro! ¡Jala para acá! Amigos, llegamos aquí a los primeros mariscos Pero parece ser que está como cerrado Así que estamos buscando aquí en el Google Maps Y encontramos estos que se llaman Mariscos El Pana 1240 reseñas y se ve bastante bien, déjate, digo, eh Exacto Mira, mira Ay, 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 ay Así que vamos a dirigirnos a otro lugar porque aquí... ¡Trono! ¡Vámonos! Llegamos, mira ¡El Pana! ¡El Pana! ¡Lo chingamos! ¡Estamos unos tortitos! ¡El marico allá! ¡Halo, loco! Se escuchan musiquitas Se escuchan musiquitas en vivo Sí, mira, ahí está lleno, güey, mucho carro, güey ¡Hay que pasarle! ¡Ay, una cervejita, güey! ¡Ay, pues vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Voy nomás! ¡Ah! ¡Vámonos, gritos, gritos! ¡Ah! ¡Viejo! Por si fuera poco Por si fuera poco ¡Hay dos norteños, irá! ¡Ay, sí! ¡Estamos unos jalando allá! ¡Y yo con acá, irá! ¡Sí! ¡Es un ambiente agradable para mí! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que... ¡Ah! El lugar, así que... Vamos a... Vamos a degustar en mis platillos Sí, claramente ¡Frescos! ¡Preparados en casa! Entonces, estamos listos para... ¡Ordenar! Aquí, por lo que ve, amigos Cada vez dice... Barra carriente, barra fría Yo opino que estará bien como pedir algo al centro para todos Para pastar ahí... Probando, pastar ¿Qué es lo que más te gusta este Miguel Ars? Bueno, lo más típico es un aguachile, güey Un aguachile Unos camarones cocidos ¿Cómo te quedarían? No Puede ser el camarón, aguachile, cocido Tú, niño, ¿qué es lo que más navegas? A mí me parecería... Un ceviche de pescado, de... Es cierto, cierto, cierto Se dice que... Ceviche de pescado Conocido aquí en Sinaloa ¡Miren la calidad del ceviche peruano! ¡Es lo muy diverso! Bueno, mira Vamos a... Vamos a ordenar aquí los precios Se ve que están de regular a... A normal De regular a... Perdón Un poquito elevadito Un poquito... Un poquito más para allá que para acá Sí, pero... Por ejemplo Normalmente un molcajete especial Anda costando 400 pesos Aquí cuesta 350 Siento que está... Está bastante bien Vamos a pedir barra caliente y barra fría Para probar de la dos Así que... Vamos a pasarle puro para adelante Y vamos a ver la calidad de los meseros Cómo te sirven Todo el jale Para ver si realmente... Si es así Palomear, palomear El pana está palomeado Sale Estoy en completo acuerdo camarada Esperemos que sea una excelente experiencia Sale Disculpa ¿Te ríes de algo? No, todo bien amigo Continúa Algo No, todo bien No, todo bien No, todo bien A ver A ver Déjate Bienvenido Se mira bastante perro este jale este platillo amigos como pueden ver tiene camarón crudo camarón cocido ceviche pulpo tiene lovina aguacatito cebollita lo bueno que trae lovina porque cuando voy a pescar no agarro nada oye del 1 al 10 creo que está bastante bien la cuestión de tiempo tiempo fueron como unos ocho minutos y luego la presentación que te diré así es para otra cosa pues así que vamos a esperar que nos traigan lo demás lamentablemente no voy a poder denunciar este platillo debido a mi alergia a los cristalos entonces te pedí algo especial para tiempo y agradezco agradezco de todo corazón que hayas tomado esa consideración aquí la clave la neta como siempre les he dicho aquí en culiacán sinaloa más que nada yo pienso que la mayonesa es requerida así que vamos a hacernos una tostadita o lo del mediocre mira veo los pedacitos de lovina bastante bien oye agarramos un buen clavito oye pero trae pedacito de camarón también de cocido y crudo que aquí necesito por aquí y miren algo importante amigos nos trajeron este caldo que no escatimaron en cuestiones de cantidad cantidad mira medio litro de puro caldito de este así que le voy a poner ya nada más así que vamos a pasar a probar este jale no voy a probar los camarones podría ser el fin del hombre es difícil tomar esta decisión no de verdad lo vas a tomar yo digo que no lo hagas yo la neta a pesar de que la presentación se ve bastante bien yo le doy como un 8.5 a mí me faltó un poco más de limón a mi gusto a mí me gustó si me dieron un limón ahorita le doy el 9.5 ah ya 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 está abajo la cosa yo te solicité un limón es que el caldito amigos vean que vale que el caldito este no lo había probado bien a ver ah no está ideal un poquito más limón está bueno está bueno y es de consomé camarón viejo y me hizo falta limón pero aún así le doy un 9 efectivamente mi compañero aquí es algo exigente y hoy estamos probando los mejores mariscos de culiacán mil doscientos y tantas reseñas así que vamos a parar si lo reteamos yo quiero probar el 4 al 5 no del 1 al tercero al 5 pero con decimales 4.5 así como dice en el en el en el título del 4.6 tenía este restaurante la neta 4.6 tenía la neta está bastante bien vamos a entrar los demás platillos y esto continuamos hay chicharrón cisterna botete niño vaya ya hay 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 y barbón amigo mi momento ha llegado este lo pedí exclusivamente para ti chicharrón de botete como dato curioso amigos el botete es un pescado que es venenoso no es un pescado que hace mucho tiempo la gente temía de comerlo y al momento de limpiar el pescado una persona corta la hiela la que está limpiando dale el veneno y es venenoso para el ser humano efectivamente y esperemos que aquí no 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 te el detalle eso no lo creo no lo creo ya le puse toda la mezcla que me dieron le puse toda la mezcla y es momento de con una moreda discreta amigo pero pero quiero que te la avientes el modo amigo quiero que te la avientes el modo ranchero viejo en este momento se me está pasando la pastilla que me toqué ok voy a pasar a probar el botete y un taco harinero le vamos a poner un poco de botetito y era ay 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 para la dama mira un paquito dorado taquito gobernador chécate nada más bueno vamos a pasar a probar primeramente el taco harinero de lo que viene siendo el botete le pongo un poco de salsifera limón no puede ah mira chiporo chiporo chico sale 8 me gusta porque la consistencia del pescado lo de afuera es como crujientito a ver la caja el gobernador chéquense nada más bien reportado doble tortilla este lo voy a probar así puritano viejo que hermoso video imagínate grabar así todos los días a ver 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 este 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 si se me antojó la neta y así me gustó qué pase a ver si te muertas estas subciones no vay Este es para la embarazada, pero le voy a quitar. ¿Pero qué trae adentro de ese, güey? Camarón, güey. ¿No? Camarón. Camarón con queso. A ver. ¿Algo bien? Es lo mismo que el gobernador, pero... Tostado. Tostadito y arriba tiene... Qué chulado, güey. Está modificado, güey. No, pero este es de la dama. Vamos a cocinar aquí, degustando, güey. Parece que se va a llevar el porcentaje que tiene en el boom. Bueno, la neta. Gracias. Vamos. Bueno, amigos, ya nos llegó la cuenta. Fueron 735 pesos por todo lo que comimos. La verdad es que se me hace bastante bien el precio. ¿Comimos todo? La porosa, la agrega del 10 de perpina. Tu perro, güey. O sea que somos uno, dos, tres, cinco personas. ¿Cuánto fue? A ver. Menos de 200 pesos. Ahorita amanzamos al diente, güey. Tu perro. 147 pesos por persona. Mala propina. Pero 147 pesos. O sea que con 150 pesos come bastante bien. Gasta más en unos tacos, güey. Tu perro. Oye, esto es bien. Se rechazó el evento, viejo. A ver cómo lo hacemos para pagar aquí, güey. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Haciendo otro video. ¿No habrá chance de pagar aquí lavando plato o algo? Sí, déjalo. ¿Cómo estaría bien? ¿Qué? Yo sí lo lavo, güey. A ver, está bien, mujer. ¿A cuánto pagas el plato? Hemos salido de los mariscos el pana. La neta, yo le doy un 4.6 estrellas. Me gustó mucho. Creo que el precio está bastante accesible. En general, todo muy bien. Creo que sí se merece lo que dice en internet. ¿Qué opinan ustedes, güey? Siento que si estuvo bien de precio, pensé que iban a ser unos 1.200 pesos, güey. Unos 1.100 pesos. Pero estuvo bien, ma. Pero estuvo bien. Y la neta, que a mí me gustan mucho los mariscos y me gustaron más ching, güey. Están muy buenos. A mi parecer, los mariscos obtuvieron una calificación. Ya no estás donde mismo, loco. ¡Ay, hijo de su chigada madre! Estaba viendo mi película, chigada madre. ¡Dame por el perro, mijo! ¿Sabes qué? Yo lo hago un cuatrito, loco. Cuatrito, lo voy a ponerlo, loco. Me gustó un cuatrito. No voy a decir por qué, loco. Porque a mí, la neta, las instalaciones no me deslumbraron. Yo he habido haciendistas, loco, que están a toda madre. Ey, ey, ey. Pero esas haciendistas que están a toda madre, la neta, no están tan buenos. Sale, con eso. Tú sabes que los fresón no están tan ricos. Sale, pues. Entonces, vamos con el siguiente restaurante. ¡Jala maraca, uno! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú eres los mariscos, hombre? ¡Ah! ¡Cochina! Bueno, siguiente. Vamos a buscar ahora lo que viene siendo la comida china. Vamos a ver qué tal. ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, güey! ¡Fierro, güey! ¡Fierro, güey! ¡Fierro, güey! ¡Fierro, güey! No hayo. ¡Mil Chino, Juve! ¡Mil Chino Love! ¡Mil Chino, Juve! 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 Pero tú tienes del 1.300, va. Bueno, amigo, después de una búsqueda intensa, el que tiene mejor puntuación, con los mejores comentarios, se llama Chino a Law. ¡Chino a Law! Vamos a ver qué tal. ¡324 fotos, eh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Pues mira Tranquila! ¿Cómo te caería una cenita viejo una comida china? Irán, para mi familia. Bueno, jala maraca, vamos a ver qué tal. Hemos llegado al restaurante de comida china. ¿Cambiaste mujer o qué? Porque pues es que la mujer la fuimos a jalar. Miren amigos, este lugar tiene 1321 reseñas. Así que vamos a calar si santa buena que dice. La comida china. Vámonos para abajo. Pues el lugar se mira bastante bien, bastante decente. Tampoco te voy a decir que se mira ostentoso. Pero está cuidado. ¿Cómo la ve usted ya? En cada mar. ¿Qué pasa? Tiene varias puertas, aquí la puerta no se puede entrar. Ya no sé yo, loco, la neta. Hay que pasarle, pues. Vámonos. Sale pues, pásele el señor. Ay, la vega, la vega. Acá, acá no, acá está solo. Vámonos grandes, pero ve. Pero supongo que esto es reservación, ¿no? Aquí. Vamos a ganar el rebejito. Pues aquí. Sale. Oiga, oiga, ¿qué te gusta más el rebejito? Aquí está bien, oiga. ¿Para qué tanto? No, no, no me gusta comer aquí, no me gusta. Llevadito. Llevadito. ¿Nos podemos sentar aquí adentro, ya? Bueno, sí, ¿cuántos salimos? Nosotros nomás. Ahora pues. No, no, no. ¿Está diciendo que usted ve esto? Yo me quiero cobrir ahora en un servidor, eso es comida china, pero. Vale pues. Quiero que vean, amigos, auténtica comida china de Mexicali. Oye, oye, no fue Mexicali donde salió un escándalo, le dije que era como de gato. ¿De gato? O de perro o algo así. Un escándalo, un restaurante en Mexicali. Uno, uno, uno. Pero no creo que este, ¿va? No, 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 este no. Este es de Mexicali. Y tiene mucho, mucho, así que no voy a hacer, viejo. Mire, pues vamos a pasar a ver por lo que veo. ¿Podemos pedir un paquete familiar, plebes? Andale. A ver, por ejemplo, estos paquetes son por cabeza. Ah, órale. Por ejemplo. Ah, ya, 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 ya. 190, 190, 190. Ya entendí. Bueno, vamos a ver el menú. Y ahorita le seguimos. Mira, viejo, me va a tocar estrenar vaso a mí, viejo. Yo aquí pongo vaso no es útil. Y a ti, mire, la... No, nuevecito. El chai no, no. El chai se le nota. Me gusta mí, el chazo viejo. No, 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 no. Me gusta mí, loco. Me gusta mí, no le quiero. Comida china. El chiste va a ser más urnano. Siga madre. ¿Por qué no vas a platicar? Eh, tranquilo. Tranquilo. Ten, 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 ten. No, 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 no le tratas eso, loco. No le tratas eso, loco. ¿De qué tratas? ¿El pedo? Vamos a platicar. Bueno, ya pedimos, amigos, pedimos una orden para dos personas, como ya acabamos de comer los maresquitos y falta todavía la noche. Sí, pues, no, 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 no. Tuviéramos que pedir un paquete para dos personas y ahorita vamos a ver si está tan perro. Rob, vamos a tener que pedir un paquete de papel de baño para el rato. Ey, ey, que estos videos así son, viejo. Estos videos así son. Ay, ni modo. Aquí se trata de venir a comer, a tragar. Me gusta, me gusta, me encanta. Dale, pues, que a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué haces, madre? ¿Eh? ¿Baregón? ¿Baregón? ¿Cómo es? 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 ¡Ay, ay, 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 llegó la comida, plebe? Ya, güey. ¡Tú, madre! Llegó bien rápido ese cali, güey. ¿Cuánto tiempo, Rata, damos? Unos cinco minutos. Unos cinco minutos. ¿Este pollo qué es, gallo? Pollo agridulce con piña. Pollo agridulce con piña. Dos rollitos. Dos rollitos de verduras. Esto es un paquete que se llama paquete dos. ¿Qué es que son? Carnitas, ¿no? Son carnitas coloradas. Ey, ay, ay. Arrocito. Arrocito con pollo. Mirá nomás. ¿Y esa carnita la recomiendas tú, gallo, comerla con algo o así puritana? La gente se la come con mostaza, güey. ¿Como mostaza china? ¿Como mostaza china? ¿Y tiene mostaza china? Sí, te traigo. Ah, pues, por favor. Ya está, ahorita la traigo. Mira, mira, ¿qué pasó, oiga? ¡Qué gana, madre! Francisco, Francisco. Dímelo. El té, a ver. Vamos a probar el té, amigo. A ver, plebe. Hay que darle para adelante. Ya. Miren, todo esto, güey. Pedimos el paquete este. Son cuatrocientos veintitantos pesos por todo esto. Se me hace que el precio está bastante accesible. Bastante. Creo que con esto nos llenamos todo, güey. Fácil. Ponle que a lo mejor nos quedaría un poquito de hambre, pero... Bueno, para el circuito que estamos haciendo está bien. Está bien. Sí, porque venimos un poco llenito. A ver, vamos a jalar. Eso me tocó pear, güey. Échate, hay que servirnos, hay que servirnos. No, no, no. Hay que servirnos, hay que servirnos, sale. A ver, gallo, esta es la mostaza que dice que es la mostaza china. Mostaza china. ¿Qué diferencia tiene? Está fuerte. Prueba lo primero. Está un poco... Eso se recomienda comérsela con... Ah, mira, es un color no tan amarillo, mira. A ver, dices, gallo, que recomienda comerla con este... La gente se lo come con ese... ¿Este pollo? Este, perdón, este... Carne de cerdo. ¿Con qué está cocinado, güey? No sé, que le echan gaza al horno y una preparación que hacen ahí. Caí de la casa, pues. Sí, mono. A ver, le vamos a poner la mostaza exótica. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Ya tu madre! Está buena, está buena. Está bien un chingoso, güey. Ah, ha. Bien. Ah, mira, güey. Está fuerte, güey. Tapa mi dedo esto, güey. Ah, tu madre, güey. Está bien un chingoso esa madre. No, no te chingoso. Está fuerte, güey. Pero no se mete por oro, no te gasto, güey. Tú estás bocce, güey. Pruebele, chay. A ver, a ver, a ver. Eh, güey, a la mierda de China, sea más chino. A ver, a ver, chay. Cala en la cuerda, échale. Échale, échale. Es güey, que se siente acá, güey. A ver, a ver, a ver. No se sienta acá, se siente a mí. Ah, chay, échale más, güey. Ahí está, ahí está. Cala en la cuerda. Cala, cala, trompo. Cala, cala, trompo. Ah. Está bien chingoso. Como, güey, tinta para obrir zapatos. No, no, no. Se me hace un sabor parecido al wasabi, güey. Sí. Es parecido al wasabi, que no es un sabor para todos. Siento que es nomás un... Sí, sí, nomás. ¿No le gustó al niño? ¿Le volvió a calar la cuerda al trompo? Oye, que le ven y... Es el modelo, se moló. Un reto de que le coman más carnitas con eso. Eh, güey, estaría perro... ¿Eso dónde la venden, güey? Sí, la hacen, güey. Ah, güey. Es bien, no sé cómo, pero cuando... Sale. Miren, amigos. Vamos a pasar a probar ya el platillo. Como les dije, me serví de todo. Creo que por el precio está bastante bien. Ah. La perra, primo. La perra, primo. No, sí está muy buen. No, la neta, no me gustó ni ese, güey. Es que, te digo... No, no es el sabor de la mostaza. La mostaza esta no es para todos. Es un sabor similar al wasabi. No es para todos ni para todos. Pero bueno, mira. Con un pequeño así nomás un... Con un detalle. A ver. Ahí está. A ver, mira. A ver, agarra la vuelta. El chiquito, el chiquito, el chiquito. No, 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 no. Pero así, no, te fuiste. Es mucho. Es un sabor extravagante. La vuelta. Acuérdame que empiezo así. Y saca. Le mete drifting y para arriba. Es cierto, güey. ¿Sí o no? Fuera mamada, güey. Sí se pueden expresar sabores con figuras como una onda. Ay, a ver, así sale, güey. Así es tu cuenta, güey. Sí, sí, sí sale. Entonces, amigo, vamos a... Ay, aparte rollo, pero vamos a continuar aquí comiendo. Por el momento, la verdad, creo que lo que viene siendo la reseña que tiene en internet de 4.7, creo que tenía. Creo que así le va. Lo único que yo notaría es que el lugar está como un poco solo. A lo mejor por la hora. No me está grabando el arroz y todo. ¿Neta? Yo creo que ese puntito menos... Es el del arroz. A ver, el arroz. En esta ocasión, no sé si... A mí se me hizo normal. También te voy a decir que ese es el mejor arroz que he comido. Pero no está malo. Yo no le voy a probar el arroz más bueno. Me sabe, me sabe... No, güey, me quedó mal el sabor de yo con esta madre y el... ¿Tanto así, choy? Sí. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Bueno, ahorita que comamos, le damos nuestro veredicto y a ver qué sale. Vámonos. Miren, amigos. Ya para complementar, pedimos estas... Que es la misma carne roja, pero... Frita. Con fritura. Como chicharroncito. Mira, vamos a hacerle el cáliz. Con sriracha. Un... Un toque. De la... De la... De la mostaza. No, no le echaste nada, hermano. No, es que es un toque nomás, viejo. A ver. Arre, hermano, así que... A ver. De otra manera. Pero es que también nos hicieron el comentario de que así puritano... Así se siente más como una botana. Un snack. Un snack. Pero no me la trabe. A mí me pareció bien. A mí me gustó más así que ya está concluida. Así que aquí concluimos con esta parte del video. Bueno, a la cuenta, pues, por favor. Yo creo que van a ser unos 580. Ok. Yo dije 518. 515. Tú, mirela. 530. Ahorita vemos cuántos, güey. A ver. ¿Cuántos quieres tú, Che? Yo dije 580. Yo 518. ¿Tú, Miguel? 530. Eh, güey, le atinamos a ti, Miguel. Sacó a un restaurantero que lleva ahí. 539 pesos, güey. A ver. La neta, por el precio, que somos 4 con todo lo que comimos. Yo sí le ando dando el 4.7 estrella, güey. Yo me cobro en el 5. ¿5? 4.5. Ah, 4.5. La verdad que... Un cuatrito y un cuatrito. La verdad que sí es un restaurante que está digno para venir. Creo que las reseñas están acertadas. La mostaza no me gustó nada, güey. Pero es que la mostaza es de gusto, güey. Es de especial. Estaría bien, güey, conseguir de esa mostaza un video. El tapa video. Porque... Al Watsy. Al Watsy le caga la mostaza. Porque está bien fuerte, güey. Hay que hacerle una broma al Watsy con esta madre, güey. Cuando la vamos a hacer, vamos a venir para acá porque nos digan. Ya tengo yo el contacto ahí de que nos venden un guatito de mostazita. Que es lo que le hagan el platillo de que alguien ponga de esta mostaza y a nosotros de la otra. ¿Tú mide el cuat puntaje? Yo, 4.8 le doy. 4.8. Sí, está bien. Así que, vámonos. Para adelante. Sale. Entonces, vamos con la comida mexicana. Vamos a ver qué tal. Pero ese chino, güey. Por eso fue la que estuvo buena la rata, dice ahorita. De la comida mexicana tiene que haber más opción, no me imagino yo. A ver, comida mexicana. Mira, mira, en caliente. Esa está buena, güey. 1.112, 1.100, pero pues vamos a ver si hay otro. Mira, y este también. ¿Están en la misma, güey? 2.112. Ay, este era 2.417, güey. Pero tienen 4.4, güey. Ah, pero esos son los tacos de la chilaca, güey. Esos son tacos de carne sana. Andamos buscando en Tojito, güey. Miren, amigos. Encontramos este con palayo. Aquí venden comida mexicana. Eh, güey. Es cierto la 24, güey. Aquí, aquí, amigos. Ahí es donde siempre vamos al menudito, güey. Ahí es donde siempre vamos al menudito, güey. Después de los chocos, nunca van. Ahí es. Vámonos para esa, güey. Mira, mira, grábalo aquí, vamos a grábalo aquí. Chilaquilito, mira. Mira, mira, comida mexicana. Vamos a ver qué tal. Eh. Ey, un menudito, un menudito, güey. Eh, güey, el menudo, güey. Mira, hasta tienen venados ahí, por si acaso, acá y allá. ¿Sabes, pues? Yo creo que hay que ir a la comida mexicana. A ver qué tal. Pues allá hay todo, güey. Ay, ya, ya. Salud, compadre. Estaba bien. O sea, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, fíjate. Tiene 1,200, 1,252 reseñas. 4.6 estrellas. Abierto las 24 horas. Vámonos. Un poco para la madrugada. Jala maraca. Bueno, ya llegamos al último lugar. Pásale, mi Rojo. Vamos a pasarle. Jala maraca. Vámonos. Hemos llegado al último lugar, plebada. Eh, yo ya ando bien. Ya ando lleno, yo también. Pero aquí, güey. Ah, quería, quería. Eh, yo creo que ahorita hay que ir a pedir algo tranquilazno para probarlo, más. Pues mira, aquí lo que es bueno, güey, este lugar parece que ya es de nosotros, güey, ¿no? Menudito, gordita, tostada. Es que todo está, todo está muy bueno, güey. Pues vamos a ver qué pedimos por acá. La verdad que aquí ya hemos venido algunas veces, algunas. Un chingo de veces, güey. Así que vamos a pedir y ahorita les decimos, dale. Vámonos riendo, compa. Miren, amigos, aquí llegó la comida mexicana. Este a poco nomás es uno. Esa tú, maquina, güey. Pedí gordita, tostada y... Este es el taco. Taco dorado. Esto viene siendo una torta, amigos. La torta la pedí de carne asada. Se ve bastante bien. Pero lo que me llama la atención es este es el caldito. Disculpa, ¿el caldito de qué es? Es el caldito de la cochinita. ¿Caldito de la cochinita? Se mira bastante bien el evento, güey. Aquí lo que se me ocurre a mí es pegarle una chopeadita y jala maraca. Vamos a pasar a remangar. La verdad, güey. 3, 2, 1, 0. La neta. Qué chorro tengo, güey. ¿Qué pasó, güey? Te cayó mal a luz. Yo creo que sí, güey. No decía la comida china, güey. La mostaza fue, güey. Le fue muy mal bañito. Fue la mostaza. ¡Venga, está! ¡Sale! Regañate al enanito, güey. Quiero hacerle una pregunta a la gente. ¿Qué? Ustedes que son, taco dorado, gordita o tostada. Y la gente de otro país que probablemente esté viendo este video, ¿Qué es un taco dorado o qué es una gordita y una tostada? Hay gente que ve de otros países estos videos, güey. De Guatemala, de El Salvador, de Perú. ¿A ti no te comenta eso la gente? No, yo no soy tan famoso. ¿Cómo me encantaría que le pusieran el aderezo ese ya, güey? ¡Sharan, hombre! Oye, yo tengo otra pregunta, güey. ¿Ustedes son Tim Caldo en la gordita o Tim Caldo aparte? Yo soy aparte. Yo soy... Ah, me está preguntando por mí. Sí. A la racista también ahí. Yo soy Tim Fuera. Yo no, yo sí le dejo caer el caldo. Es que la gente de rancho así lo hacemos en la ciudad. Yo soy el primero que cayó. Ah, no, el segundo. Prácticamente, güey. ¿Qué pasó? No entendí el chiste. Deja caer el caldo adentro. Ah, no le de la barranca. A ver. Yo estoy perdiendo un comida, güey. ¿Qué es ese caldo? Taca, cajeta, no. ¿Pásame la boca o qué? La tostada, la gordita y el taco grado es prácticamente lo mismo. Están rellenados de lo mismo. Prácticamente lo único que cambia es la consistencia que tiene por fuera. A ver, vamos a pasar a remangar. El taco grado viene así dobladito. Con un montón de crema y de... Menjurge. Menjurge encima. A ver. Ah, el sonidito, el sonidito. Te quiero dar un dato con parroche. El taco grado es mi comida favorita en la vida. ¿En serio, güey? El taco grado es lo mejor que he inventado el chero humano, güey. Qué cosa tan buena, güey. Yo quisiera... Tacos grado de estas. La verdad, güey, es que... Qué bueno es la comida, güey. Vale ver, ni explicále, güey. Tengo oportunidad que... Ahora también cámara aquí. Para pegar la probada, para pegar la probada. A ver, ¿qué quieres? Pero bueno, prueba la tostada. Esa de la tostada. Va a decir que no te gustan las gorditas. Ay, mira, mira. A ver, págame, págame. Bueno, qué tonto, güey, te lo traes, pues. Ya me desesperaste, loco. Ese taquito de uno para acá. Págame la crema. Ay, ay, ay. ¿Viste cómo se le coloca? Me colocó ese así que me la pongo. Es un gato, tú. Sí, es un gato. A ver. Ya. ¡Saro! ¡Saro! Y pédale un traguito, y pédale un traguito, y pédale un traguito, y pédale un traguito. El jugo, 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 el jugo. La verdad, güey, es que hicimos una gran elección venir a este lugar, güey. Yo como quisiera que me pagaran por venir aquí, güey. Siempre que terminamos de grabar podcast, aquí venimos. Aquí terminamos. Ya por último, pedí esta torta. Esta torta me llamó la atención porque es de carne asada, güey. Sí, es que tiene un letrero porque te va a ir ahí. ¿Qué te pasa, güey? Me llamó la atención, dice. Pues me llamó la atención que es de carne asada, güey. Ah, ok. Mira, 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 mira. Ya. Este jale se mea que se va así, Lizárraga, no, güey. ¡Ay! ¡Tú maravilla! A ver, 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 a ver. Este jale se mea que va así, mira, 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 ay, ay, ay. Chulado. Está mal este jale, güey. Esto es lo que pedimos, ¿qué es lo que te gusta más? Me gustó más la torta. La torta. La torta está más buena que una coca con sed. Miren, amigos. Ah, mira, ya viste lo que fue, güey. A ver, ¿cuánto queremos, cuánto queremos que ve? ¿355 pesos, güey? ¿Cuánto? ¿355 pesos? Comimos cuatro changos. ¿Cuatro changos? Pero ahí te va. Lo agarramos llenito. Sí, pero creo que está bien, güey, para lo que pedimos, güey. Sí, sí, fueron una gordita tostada, una torta ahí. Y un taco grado. Y dos agua de litro. Y dos agua. La verdad, amigos, que conforme a lo que aparece en la, ahí en el maps, ¿cuánto porcentaje le dan de ustedes a este lugar? Yo le doy un 4.8, 4.9. Este lugar a mí sí me gusta, se le doy el 5. ¿5 estrellas, tú, niño? Es que también estamos calificando este momento, güey. ¿Cómo este momento? Porque este güey dice que este lugar, este lugar, pues, de las veces que ha venido. Sí, güey, pero ahorita este momento. Este momento yo pongo 4.6. ¿4.6? 4.7, güey. ¿Qué te faltaría para el 5? No, nada. La verdad que este lugar, acá. Ajá. ¿Tú, Miguel Ax? No, se debe probar el 5. La verdad que es uno de los mejores lugares que visitamos. Sale, vamos a pagar. Bueno, pues entonces, de los tres lugares que fuimos, la verdad, güey, la verdad, yo me quedaría con los mariscos. ¿Ustedes? Yo, 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 los mariscos en primer lugar, aquí en segundo y el sushi me pego yo. No, la comida china, perdón, en tercer lugar, así nomás. ¿Tú, niño? Es que los mariscos los agarramos con hambre, güey, no sé si eso ni fluya, padre. Tratando de pensarlo lo más frío posiblemente, güey, también creo que los mariscos. Los mariscos... Yo creo que los mariscos, de ahí la comida china, y de ahí la comida china, sin dejar de lado que todos los lugares estuvieron muy, 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 muy pasadas. Así que yo pienso que los tres lugares que fuimos merecen el porcentaje que tienen en Google. Bien calificados. Estamos bien calificados. Supimos el porqué. Supimos el porqué, la atención, el servicio, la comida, todo está muy bien en el lugar. Así que pues, comenta si te gustó este video y estamos pendientes de un amor lunes. Por eso el apodo, de cada que me estamos, cuando se atravesaron...